Yeah, el que tiene el swing, Salex Darwin Me das de tu paz, eres mi anhelo, contigo yo siento que toco el cielo Solo hoy te encontré felicidad, toda mi vida te entrego Si tu no estas, siento que muero, el amor que me das es verdadero Tu haces mi sueño realidad, toda mi vida te entrego Yo no canto pa' fanar una muñeca, no soy cabeza hueca No me voy a vender a una disquera ni a una discoteca Pero Lero y el caballero don dinero, me compra con su dinero Aunque no tenga nada y venga la necesidad, no por eso voy a vender mi integridad Busco el reino y la justicia de Jehová, si en lo poco le estoy fiel, en lo mucho me pondrá En mi trabajo empecé desde abajo, ahora Dios bendice todo lo que hago Así que brother deja ya la cuerga y el trago, porque claro está, Dios no prospera al vago Y todo lo que se hace, se hace pensando en él, mi lápiz y papel tienen que serle fiel De lo contrario no llegaré ni al nivel, a donde Dios llevo a David, a José y a Daniel Me das de tu paz, eres mi anhelo, contigo yo siento que toco el cielo Solo en ti encontré felicidad, toda mi vida te entrego Si tu no estás, siento que muero, el amor que me das es verdadero Tu haces mi sueño realidad, toda mi vida te entrego Ni el ingreso a la universidad me da, la felicidad que solo Dios me da Es la verdad, porque con Dios pasaré la eternidad Mi alegría no se expresa a través de un gesto y no me molesto Si por hablar de Cristo me apartan del resto, claro porque pa' lo malo pa' eso no me presto Con un poco de sencillo en el bolsillo, con un corazón sencillo No me preocupo, no vivo la vida como Lazarillo Para sonreír no uso un cigarrillo, si necesito algo me arrodillo Y le pido al rey poderoso y temible, quien hace que todos mis sueños sea accesible Si lo tengo a él, dime que puede ser imposible Es algo increíble, no hay nada imposible Me das de tu paz, eres mi anhelo Contigo yo siento que toco el cielo Solo hoy te encontré felicidad Toda mi vida te entrego Si tu no estás, siento que muero El amor que me das es verdadero Tu haces mi sueño realidad Toda mi vida te entrego Es la verdad Toda mi vida te entrego Yeah, se los dije Yeah, si Proverbios 24 24 al 25 Si Con reino, poder y gloria, production